¡Hola! Bueno, llegamos a la casa de mi hermana. ¿Cómo están? Bienvenidas. Llegamos a la casa de mi hermana, vamos a cenar acá con ella. Les puedo grabar un poquito. Cuidado que hay. Cuidado, cuidado. Su tía, ¿cómo viene? Cargada. Angelito venía dormido. Muy bien. No puedo ver Luis. Hola. Pasen adelante. Pasen a la barrigo. Hola Saraya, ¿cómo estás? Gracias mi amor, tengo frío. ¿Ya se va a quitar la pata usted? Sí. ¿Qué pasó? ¿Todavía hay sola ya? Mira qué bonito se ve. Mira chicas qué bonito la decoración de mi hermana. Te tengo un palio. Cuidado. Qué bonito. Ya fíjate que ando preparando. Bueno, acá voy un poco de por acá y hay que tenerla de para allá. Bye bye. Confitando abajo. Está bien entonces. Alguien se está poniendo mi galleta también. Hola. Te voy a enseñar la cámara y la llame. Ah, sácale la cámara, no sé si quede encargado. Mira. Pero ya está como funciona. Funciona. Ah, pero este es de foto. Yo mirando la cámara. ¿Usted tomaba fotografías? Mira. Ay, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Hacía videos también. Mira. Ah, de verdad. Ay, mira. Ah, no tiene carga. No, no. Podría, podría no tener carga. No puedo ver, miren. ¿Qué? Chicas, necesito que vean mis videos para yo poderme comprar esta. Mira. ¿Cuánto quieres? ¿100 dólares? No sé, no me ha dicho el precio. Está bien chido. ¿Bien qué? ¿Bien qué? Sí. Voy a ganar tu tía. Bien chido. Bien chido. En salvadoreños decimos chido. En salvadoreños decimos chido. En salvadoreños decimos chido. Me enviaron las sillas. No se ven, mamá. Sí, se mira. ¿Se ve? A ver, miren, chicas. Ay, ahí está. Espérate. Ay, quiero ver. No, más cerca, pero como más. Ay, ay, ay. Ay, qué chido. Ay, qué chido. A ver, sí, ven. Quiero ver. A ver, baja. Móvele. Ven aquí, Maya. Ahí está. Mira. Sí se ve. Miren, chicas. Se ve mejor que como yo lo vi porque como yo no puedo apagar un ojo. Qué chido. Qué chido. Qué chido. Qué chido. Y ya saludaste vos. No, no me has presentado. Ella es mi hermana. Sí, 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 sí. Hola. Pon algo en la tele. Ay. ¡Oh! ¡Mírala! ¡Oh! Le cae la pared. ¡Mírala, vos! Ya estamos facturando, vos. ¡Mírala! ¡Qué televisión o no! Que se compró. ¡No! ¡Hombre! Porque mi papá es lo más bonito. Ay, calla. Miren, chicas. Mi outfit. Glow Mode, Shein, Glow Mode. A ver si se carga la cámara para... Para ver si le grabamos un ratito con esta. Para ver cómo graba. Aquí solo cambiamos la memoria y listo. Y entonces aquí estamos donde mi hermano. Estamos esperando a mi hermano porque... Este... ¿Por qué? Porque anda comprando él la comida. Y ya va a venir. Vamos a comer pollito campero. Entonces... ¿Aquí comemos? Sí, aquí. No, pero no cabemos. ¿Cómo no? ¿La otra? ¿La otra? Está desplegable. ¿Qué? ¿No trajeron la cama? No mamá. ¿Quieres ir? Sí mamá. Sí, aquí. Sí mamá. Sí, aquí. ¡Papá. No te raraña. No te raraña. Pero igual, no te raraña. No te raraña. No te raraña. Y ahora lo que digan. Y ya, No se raraña. No te raraña. No te raraña. Te raraña. No lo que digan. No me digan. Tien. chicas, estamos aquí llorando pero bueno, vamos a ver a qué hora viene mi hermano para que comamos y cuando venga mi hermano le grabo, porque si no vamos a descargar hola bebesito la Ivonne tratando de doblar la mesa a ver, vamos a ver si lo logras no pensas no me va a dejar aquí, no pienso ya ángel, ayúdales ¿y cómo es esto? ¡acabo! ¡lo hizo! ya llegó la comida vamos a comer este pollito campero solo que ahorita voy a traer tío Luis, ¿ok? porque no hay ¿ok? ¿cuál está la comida para acá? miren, qué rico, esto es una saladita vamos a llevar una saladita vamos a ver el pollito papita, ahí hay los que te gustan ahí hay carne bueno, vamos a comer aquí entonces vamos a ponerlas aquí miradela del pelo ay, qué bueno porque mi tía tu tía, mi tía podíamos preír un huevo en ese pelo aceitoso que andaba oh my God esa sí, mira ¿cuántas platos para nosotros? ¿cuántas platos para nosotros? no a ver, ¿para Luis? bueno, vamos a esperar al besito porque el besito no está mira, la creencia de aquí ¿sabes? ¡sabes! 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 ok, ya nos vamos digan adiós mucho bye 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 bye, megalón bye, por favor see you later ay, no, ya tomes a chiar ¿qué a tu tía? ¿o qué? el 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 ¿no se lo pusiste al niño? sí, el ¿y dónde está? pues tenemos que llevárnoslo papi, mira mira, ¿qué me pasa aquí? mira, papi va, a ti te pongamos vamos y te voy a encargar espérate hola, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? me voy a quitar los lentes porque miren, si me pongo los lentes no se me ven los ojitos me vean los ojitos y a mí me gusta que se me vean los ojitos los ojitos pispiretos los ojitos pispiretos ¿cómo estamos el día de hoy? yo les cuento que todavía en pijamada pero estamos a puntísimo de meter a lavar y quiero probarme estas dos divinuras que me estuvieron enviando no, esperate es que estamos oscuros y yo oscuro no voy a grabar Never Again fin de semana hoy es fin de semana para mí no sé qué día será para ustedes pero quiero mostrarles estas dos divinuras que me estuvieron enviando mis amigos de Glow Mode ustedes saben que mis amigos de Glow Mode son mis aliados number one para esta jornada para este journey para este esta esta meta sin fin que yo tengo que es bajar de peso me encanta la ropa de ellos ustedes ya lo saben muy bien pero el día de hoy quiero meter a lavar ropita quiero meter a lavar estas de una sola vez porque sé que me van a encantar y me las quiero probar aquí con ustedes para que ustedes vean cómo se me ve este es un enterizo este es un una sola pieza para hacer ejercicio trae su chorcito no trae bolsas chicas en la parte de enfrente miren trae así como su copito ustedes ya saben que ellos siempre le ponen copita pero lo chévere e interesante de esta pieza para hacer ejercicio es que en la parte de enfrente trae así como una tipo fajita que es en donde a uno le soca muy bien el estomaguito miren ahí ay miren mis uñas me combinan pero bueno hacen así para que le soque ahí a uno el estomaguito muy bonito este es en talla M así es que vamos a ver cómo se me ve vamos a ver si me queda si no me queda si me gusta si me encanta y este lo estuve ordenando o me lo estuvieron enviando en dos colores en moradito lila que es esta hermoso para esta temporada y también en un color más como tranquilito un color más tranquilito que es azul navy blue miren que bello está me encantan los colores oscuros porque yo este lo tengo también en rosado así como un rosado neón bello y en negro más bello aún entonces ahora lo tengo en color azulito miren que bonito está les digo que es una sola pieza y de la parte y de la parte de acá trae aquí como esta fajita que hace que a uno le como que le chupen un poquito la pancita y uno se sienta más motivada para hacer el workout del día la corridita la bicicleta el ejercicio en casa o solo la limpieza y uno quiere andar cómodo en la casa mi amor tienes que pedir ropa de ejercicio de globo porque el precio muy bonito el precio la calidad también muy bonita y la ropa con mucho estilo me lo voy a medir para que ustedes me lo vean puesto y juezquen ustedes me encanta ¿qué les parece? como yo voy a poner la moradita con esta y creo que es súper bonito pero les quiero mostrar en el espejo nada más que acompáñenme a arreglar la sala porque la sala está vuelta nada con los cojines en el piso porque mis hijos ustedes ya saben así es que vamos y vamos a ver incómodo en el piso Bueno vean que lindo está, les digo que está súper bello, te horma muy bonito tu cuerpo, pues el cuerpo que nosotros tengamos es el cuerpo que nos va a hormar, me gusta más obviamente cómo se me mira con la camiseta, que les voy a mostrar ahorita cómo se me mira, siento que se ve súper bonito también, porque pues hace que todo esté como en su lugarcito. Bueno ahora me voy a probar el morado para que ustedes vean cómo se ve y cómo voy a combinar el moradín. Esta chaqueta también es de Glowmore, así es que pues ahí les dejo la opción por si ustedes quieren comenzar a motivarse para hacer ejercicio y bajar esas libritas que a veces sentimos que tenemos de más, aunque somos perfectas la forma en la que somos, pero también para andar cómodas en casa, andar estilizadas, andar y sentirnos bonitas, pues podemos invertir en ropita de deporte y Glowmore es una buena opción desde mi punto de vista, ¿verdad? Así es que pues ahí les dejo esas opciones, este monedito está bello, así como, así con la jacket, los zapatos pues se los debo porque los tengo allá en la lavandería, pero pues con cualquier tenis, blanco, negro o del color que tú más prefieras, creo que queda bonito. Pueden encontrar un 15% de descuento con mi código que se los dejo acá en los comentarios o en la cajita de descripción para que se abarren un 15%, así es que vamos a continuar con el vlog del día de hoy. Ahora sí, vamos a, pude terminar de grabar los dos videos que me propuse para este fin de semana, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren este cuarto, ahí ya se los mostré en otro video que no sé si ya lo vieron, pero ya se los mostré. Ok, ya ordené la sala también, porque la sala estaba hecha, hecha nada, estaba desordenadita. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a meter a lavar, vamos a meter a lavar, ustedes y yo, y vamos a meter a lavar esta ropita. También, ¿saben lo que estaba haciendo arriba? Que se me olvidó llevármelas. Es, estaba guardando los suéteres grandes de frío, ya los guardé, porque ya no creo que los utilicemos, ya se está sintiendo calorcito acá. Dios mío, el que hacer nunca se acaba y cuando uno trabaja, el infinito. Hola. Bueno, ya puse a lavar la primera parte de la ropa, voy a lavar en dos, porque hay mucha ropa y no se va a lavar bien si lavo así. Bueno, voy a aprovechar que los niños ya me convidaron una silla aquí, me prestaron una silla y me voy a poner la ropa. No les voy a grabar eso porque ya les grabé mucho en cámara rápida, yo creo, así es que vamos a ir viendo qué más va saliendo para el día. Y yo les seguiré grabando. ¡Gracias! ¡Gracias!